Esta vez venceré, venceré, aunque el diablo venga con sus tentaciones, en el nombre de Jesús lo venceré. Desde Sudamérica, Bolivia, les canta a su hermano José Caldo, esta vez con el charango para Cristo de la Gloria. ¡Dale, dale, dale! ¡Que suene la guitarrita! ¡Vamos, Eusebio! Venceré, 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 con la ayuda del Señor venceré. Venceré, y si el diablo venga a mí, no más caso le hará. Venceré, 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 venceré. ¡Fuerza! Jesús lo venció en la cruz de Calvario, y yo también puedo vencerla en el nombre de Jesús. Dile conmigo, si tiene tentaciones a tu pensamiento, tú puedes vencerla ahora en el nombre de Jesús. Venceré, 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 por la ayuda del Señor venceré. Venceré, y si el diablo venga a mí, no más caso le haré. Venceré, 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 venceré. Nos vamos por Sucre, Radio Gaclo, y vamos por Ecuador, Río Bamba, Radio Estéreo Familiar, y por Quito, HCJB. Y por Jujuy, por Argentina, San Salvador de Jujuy, Radio, HCB, Damián Gutiérrez. ¡Danza, danza, danza!